hola cómo están el día de hoy vamos a hablar de diferentes modelos atencionales estos modelos de la atención han sido la base para los modelos o las propuestas actuales para comprender cómo es que ponemos atención los modelos que vamos a ver básicamente son el modelo de broadband que es como el modelo básico en el que se basan todos los modelos incluso hasta la actualidad siguiente va a ser el modelo de moray que es el modelo del filtro selectivo pues vamos a ver el modelo de actuación de tres man posteriormente el light filter modelo el modelo del último filtro o del filtro posterior de douche and douche y finalmente vamos a ver el modelo de nesmer este modelo también va a ser muy importante y nesmer van nos va a dar las claves o nos va a dar las bases para comprender más adelante incluso procesos más complejos como los procesos metacognitivos empecemos con el modelo de braven que nos dice el modelo de braven recuerden que fue uno de los primeros modelos por ahí de los propuesto a finales de los de los 50 este modelo como pueden ver lo que nos indica es que o lo que proponía era que nosotros tenemos este input esta información ingresa obviamente ya saben que a través de los órganos de los sentidos posteriormente obviamente tiene que pasar por un registro sensitivo de los órganos de los sentidos y existe según braven o según este modelo un filtro selectivo en donde se decidía que información pasa y que información no pasa al plano perceptual acuérdense que cuando la información pasa esta información tiene que pasar a diferentes áreas de la corteza cerebral y es donde aquí se produce el fenómeno la percepción y posteriormente de aquí podíamos mandarlo al almacenamiento en principio de corto plazo ok este es el modelo de braven después viene viene moray y nos dice bueno este lo que pasa es que este filtro no necesariamente se puede eliminar toda la información que pasa hay información que quizá no nos demos cuenta y que puede llegar a pasar a pasar a la percepción y en este caso es donde decía moray que la información si tiene como si proviene o si es muy relevante por ejemplo nuestro nombre o alguna información que puede ser personalmente relevante el cerebro también va a dejar que pase cierta información que en su momento puede que no percibamos o a la que no estamos como siendo conscientes de que le estamos poniendo atención entonces esta es una propuesta interesante porque precisamente con base a esto viene trace man y trace man lo que nos menciona que hay un modelo que esto que es que moray llamaba como como que puede haber como cierta cierto filtro de información y que puede pasar información que relevante trace man comenta que hay un modelo de atenuación y este modelo de atenuación básicamente lo que nos viene a decir es que va si o si pasar cierta información aunque nosotros queramos aunque en teoría nuestro cerebro o nuestro que si va a pasar ciente información que sea relevante no es como esta posibilidad de la de que vaya a suceder sino que hay como un filtro donde pasa información pero se hace como un cuello de botella como un filtrito en donde se limita ya la información tanto a nivel este de diferentes órganos de los sentidos ya no sólo es que pasa toda la información como a la que estamos poniendo atención como decía moray más ciertos aspectos que pueden ser relevantes sino que de acuerdo trace man esta atenuación es en general de toda esta información y esta capacidad limitada que tenemos para poder procesar esta información pues ahora sí irá a un proceso de la percepción o a un proceso perceptual y posteriormente ya aquí se podrá ir a la memoria a corto plazo para poder ser utilizada posteriormente no esto es lo que dice trace man después llega de 8 and de 8 vienen con el modelo de la y filtro model o no se la traducción sería filtro al último filtro posterior o el modelo del filtro posterior de touch and touch lo que lo que es lo que están proponiendo es que pasa la información a través de los del registro sensorial pero en vez de pasar por un filtro selectivo lo que va a hacer es que va a pasar directamente un plano perceptual es decir a la corte cerebral y aquí el cerebro tiene la capacidad para discernir qué información es importante o relevante y qué información no lo es y es aquí donde realmente puede pasar a este filtro que va a permitir que esta información se consolide en la memoria a corto plazo no los modelos actuales lo que hacen es que ponen incluso atención a la memoria de trabajo más que una memoria de corto plazo pero sólo lo veremos posteriormente y por último nacer también basado en estos modelos lo que dice entonces nacer que es uno de los modelos que actualmente son más más reconocidos y sobre el que se basan ya como la comprensión más actual los modelos pero veamos que nacer realmente basó en estos modelos lo que hace es una síntesis de los modelos que hemos mencionado por así decirlo y esta síntesis la 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 resume en su ola especifica en la síntesis de tanto del early filter como el de late filter model no como esto que ya decía moray y esto que decía que decía de 88 pero y que tres man había también desarrollado todos ellos con base en la en la en las teorías de broadway por eso broadway es muy importante es como uno de los de los de los personajes más importantes para comprender el proceso atencional y aquí lo que lo que nos menciona nacer básicamente es que en cuanto los órganos de los sentidos están captando información estamos escuchando estamos tocando estamos viendo ocurre en paralelo un proceso automático y muy rápido en donde se pueden identificar las características físicas de lo que estamos de aquello a que lo estamos poniendo atención estas características físicas pues van a permitir como ya hemos visto antes pues realmente que podamos identificar elementos particulares de aquello a lo que le estamos poniendo atención y posteriormente sucede lo que es un proceso controlado de la atención este proceso controlado ocurre después ya que hemos percibido estas características y entonces les damos el cerebro por así decirlo una estas características que les da un significado les da un significado y utiliza tiempo y recursos atencionales y aquí es bien interesante la propuesta de nacer porque nacer habla de que dentro de estos recursos que se utilizan para sobre todo para este segundo proceso que es el proceso controlado entra la memoria de trabajo y la memoria de trabajo como ustedes saben es poder tener estos elementos mantener estos elementos por cierto tiempo como lo comprendíamos sobre todo con la memoria a corto a corto plazo pero podemos mantenerlos en un proceso activo que va a estar ahí para que nosotros podamos trabajar con esa información incluso poder ligar con información que tenemos o que traemos de la memoria más a largo plazo entonces la propuesta de nacer básicamente no están bien ni malos modelos sino que de alguna manera todos tienen tienen razón hay un filtro pero este filtro es muy rápido y es paralelo no nos peleamos como por qué es primero porque es tan rápido que Primero hay que reconocer las características de los elementos sensoriales y posteriormente ya habrá el cerebro que tendrá que identificar los patrones para poder saber cuáles, darle significado y crear, darle significado a esto a lo que está poniendo atención para que esto posteriormente pase a la memoria. Él no habla tanto de la memoria de trabajo sino que principalmente que pase a la memoria de trabajo. La memoria de trabajo a diferencia de lo que se entiende por la memoria o se entendía por la memoria a corto plazo, nos habla de una memoria, de un proceso activo bien bien importante en donde el cerebro, en donde esta información está ahí para poderla utilizar y poder realizar diferentes acciones o que el cerebro realice diferentes acciones. Entonces, bueno, en resumen, esos son los modelos atencionales básicos en los que se fundamenta la atención. Neisser es un modelo que si bien ya tiene sus años, es un modelo que actualmente todavía se respeta y sobre ese modelo se van construyendo nuevas maneras de comprender la atención. Pues bueno, espero que la explicación haya sido clara, que les haya servido y espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho, nos vemos, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!